El mundo acepte a su Rey con gratitud y honor que cumpla fiel y con fervor la ley de su Señor, 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 que nos oculta en fervor por tan precioso don que Dios nos da con gran amor el don de nuestro Dios, el don, el don de nuestro Dios Amén aplausos aplausos aplausos